Ya le he dicho que no puedo esperar más tiempo. Me da igual que los trámites sean lentos. Lo necesito ya. Ellos podrán esperar, pero el alquiler de la casa no espera. Pero bueno, es usted mi abogado o el abogado de mis hermanos. Venda las tierras, véndalas cuanto antes, pero no se olvide que mientras tanto no pienso renunciar a mis rentas. No tengo más que hablar. Dígales que espero mi dinero cada mes. Familia. Mamá, ¿quieres que te cuente la historia de Juana de Arco que me han contado en el colegio? Bueno. Dictado. Historia de Juana de Arco. Juana de Arco a los 13 años de edad creyó oír voces angelicales que le ordenaban acudir en ayuda del delfín para salvar a Francia, amenazada por los ingleses. Vestida de hombre al frente de un pequeño ejército, atacó a los ingleses. Les venció. Liberada, liberado el delfín, coronado como Carlos VII, abandonada por los suyos, fue vendida a los ingleses. Jun, y murió en la hoguera. ¿Y sabes por qué la quemaron si era santa? Porque ella decía que era santa, pero todos sabían que era bruja. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pílulas, tierras secas, abandonadas. Aquí mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna!